Un balance positivo entregó el Vice-Rector de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nariño sobre el trabajo realizado en esta administración, una gestión que se lleva a cabo bajo dos políticas fundamentales. La primera, que esta dependencia hace parte de un sistema de investigaciones y de un sistema de postgrados. Ello representa que tiene un papel pero que no es el único actor y que el papel fundamental que tiene la Vice-Rectoría es apoyar administrativa y estratégicamente el trabajo que hacen las diferentes dependencias o los diferentes actores del sistema. Para el caso del sistema de investigaciones, la política en la que nosotros nos movíamos era que el investigador se dedique a investigar, que la Vice-Rectoría se encarga de los aspectos administrativos. De igual manera con el sistema de postgrados, tenemos claro que son las unidades académicas las que se encargan de apoyar o de generar las propuestas de postgrado y la Vice-Rectoría lo que digamos que su papel es ayudar a la organización y en la administración académica y financiera de estos programas. La segunda política que se implementó fue la sistematización y definición de procesos para implementar cambios en la plataforma apoyados en las tecnologías de la información y las comunicaciones. A partir de esas dos políticas ya se empezaron a generar como cambios significativos al interior de cada uno de los sistemas. Si empezamos por el sistema de investigaciones, pues lo primero que tendríamos que reconocer es la implementación del sistema de información del sistema de investigaciones. Ese sistema de información ¿qué permitió? Permitió que cada investigador pueda tener su propia cuenta a través de las cuales pueda cargar a través de la red los respectivos proyectos de investigación, pueda tener un control de sus proyectos y además pueda tener información del sistema de investigaciones. Lo que permitió que los aspirantes a las convocatorias docente y estudiantil presentaran sus proyectos a través del sistema. Un segundo aspecto a tener en cuenta en el sistema de investigaciones es el tema de las nuevas convocatorias. Las nuevas convocatorias de investigación docente principalmente generó cambios importantes. El primero, que es tal vez el más significativo, es que se generaron proyectos de investigación interdisciplinaria. Por primera vez se apoyó la presentación de proyectos por parte de uno o más grupos de investigación. Al tener más grupos de investigación ya tenemos proyectos que están siendo liderados por dos, tres y hasta cuatro grupos de investigación internos y externos a la universidad. Y eso obviamente fomenta la interdisciplinariedad. Se promovió la asistencia de investigadores a eventos nacionales e internacionales para difundir proyectos académicos. Pero adicionalmente apoyamos a 37 docentes, 10 estudiantes para que salieran a presentar sus propuestas de trabajo. Y por otro lado invertimos más de 8 millones de pesos en movilidad adentrante, es decir, en traer investigadores que apoyarán a los grupos de investigación. La Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales ha venido apoyando administrativamente proyectos de investigación financiados por el Sistema General de Regalías. La propuesta para la gestión del talento humano dentro de la presente administración en cabeza del doctor Edmundo Calvache López se cumplió en gran medida. Dentro de esta área se llevó a cabo el proyecto de rediseño organizacional con avances significativos. El proyecto de rediseño organizacional inició en el año 2012 como una alternativa posible para organizar la universidad de manera administrativa y académica. En sus inicios contó con la dirección del doctor Carlos Arturo Ramírez. Actualmente estoy en su coordinación y contamos con un equipo de profesionales idóneos con quienes se han realizado una serie de actividades tendientes a dar cumplimiento a estos objetivos. El proyecto de rediseño organizacional se aplicó en diferentes fases. Se inició con el levantamiento de información en los puestos de trabajo. Luego se elaboró una base de datos que permitió estructurar las propuestas que se tienen contempladas en la administración del talento humano. Dentro de ese proyecto se realizaron actividades como la formulación de propuestas para un plan institucional de capacitación, un plan para el mejoramiento de la administración del talento humano, un plan para el mejoramiento del clima organizacional y un instrumento muy valioso que es el del modelo propio de evaluación del desempeño con el cual la administración tendrá una herramienta para medir la calidad en la prestación del servicio de sus funcionarios y tomar las decisiones en materia de talento humano en el futuro. El equipo de diseño organizacional estableció una propuesta planta nivelatoria para cargos de transición donde se indica el proceso para desarrollar la escala salarial teniendo en cuenta la planta aprobada. Se presenta una clasificación por niveles, grados y cargos y el estudio del posible impacto financiero.